Seguimos con el tercer videito de la serie Ahí está Celestina viendo ya las primeras dobladas, empanadas o pupusas Dalila sigue siendo más Ahí está, sigue siendo más Siga más Es cierto Así es mero, así es mero, así merito es ¿A vos cómo te gusta? ¿Bien dorada o media dorada? Que te truene los dientes A mí me gusta bien dorada Que te truene la placa Y si se te quiebra No es placa Es el material que Dios me ha dejado ¿Y a usted Celestina? El puro doradito también El puro doradito le gusta Oigan ustedes, a ella le gusta el puro doradito El puro, el cigarro El cigarro La cerveza, el guarro, el whisky El vino, el todo Ahí está, ahí el vino Ya van a venir, espérense Ya van a venir, ya no me tengan pena No, ya van a venir Ni siquiera está todavía el almuerzo Usted es la gran puerta Ah, que me va a tapar Gracias mi amor Por eso te quiero mucho Que lo sople Es que Don Pedrito me alcanzó la tapadera Estar con nosotras Y por una parte de esta vida Porque tenemos a un hombre Que nos cuida Cuida, oye mi amor Véngase Salió una empanada chiquita Véngase mi vida Eso mi amor Haga caso pues Escorcharlo Se me prendió un pedazo Ah, se le cayó un cachete Vean ustedes, esto está quedando excelente Ahí está Está quedando riquísimo Ya va a sacar una Ya va a sacar unas Ya van a estar unas Ahí está Está quedando genial Todo esto es muy rico Ya salió la primera Esta van a sacar la segunda Como que si quiere Otra poquita de aceite De aceite, ¿verdad Sel? Sí, como que no Lo vamos a ir a traer Porque No mi amor Ese ya no tienes Es que él piense que eso tiene Ya no tiene No mi vida Ahorita vamos a ir a traer otro El aceite Es que él mira ahí el aceite Pero ya no tiene Le digo yo Jordi Papá Paseame el aceite Por favor Allá está No cuido jugando Ahí en la platera Papá O ahí en la mesa Donde está la estufa Mirame ahí Ahí está No cuido jugando Carlitos y el Jordi Eso mi amor Traiga Vaya huevo Gracias Ah está en fin Aquí está sale el aceite Ahí está Ahí está Mira pues Mira pues ¿Quién dice? Que si no está la Dani No van a salir a división No va a decir ¿Está bien así? Ajá Sí Si no no me va a comprar Dice ¿Está raro? ¿Está bien así? Así está bien ¿O de una vez a la boca? De una vez por favor Celes que tengo mucha hambre No esto está de antojos Vean ustedes Está crujiente Está riquísimo Lo vamos a acompañar con rabanito ¿Qué mi amor? Yo chiquito quiero una empenada Y yo quiero una empenada A dos por cinco mi vida Va Ok Ya hicimos días Pero dinero en mano Porque a veces Pueden enfiados Y se les olvida Que un día comieron algo Ah está La mentira es Que la mentira es Es que el Jordi Todo paga No hombre Esto va a quedar Excelente Nosotros seguimos Yendo esto Porque si Esta calidad Como unas cuantas Van a salir Aproximadamente Aquí sacamos Lo que La persona Indica que quiere Sin Sin ojo Y si nos dice Un ciento Pues miramos Como estira Como en que sea Hojita de esta florecita Le echamos Vean ustedes Cabal Que sea Que salga Que salga La empanada Ajá También se puede Con hojas De chipilín Ah allá Hay chipilín Vean ustedes Eso verdecito Que ustedes vean Allá hay chipilín Ajá Pero quiere una media cocida También O solo así Un apagón Nada más Ah bueno Un apagón Si para que uno No se lleve La sorpresa De que tal vez No está cocido Ah si es cierto Como es así Montecitos de hierba Son solo Un apagón Solo es un apagón Con hierba Mora Con Bledo Todo rico Todo rico Usted La verdad Como le digo yo Rebeca Todo es rico Pero la mera verdad Es de que hay que hacerlo Porque si usted no lo hace No le va a salir Decir Ay A ver si va a salir Bueno Porque como no lo está haciendo Hay que probarlo Para Para Uno asegurarse De que si es rico Es cierto De hacer diferentes formas Diferentes Diferentes Hierbas Para ¿Qué dice que es? Y la verdad Es que Es bueno Mejor Hacerlo uno mismo Porque uno mira Como lo está haciendo Y sabe uno Como lo sazona Porque no todos Tenemos el mismo Lo compramos Como que si No Porque En tantos anuncios Hay que Hay que decirle No a mucha comida Chatarra No estoy diciendo No hay que comer Pero En necesidades Y en momentos De que Cuando se puede También porque Hay gente que Trabaja Y todo eso Y como que Si no hay tiempo ¿Verdad? Ajá Es bueno Prepararlo Uno mismo Y darle Su toque Querido Que uno más Quiere Es cierto Ajá Hay que probar Primero Así es Así ¿Me ves? ¿Qué? No Ahí está Dalila Ya casi Ya Haciendo Más Bueno Nosotros Por acá Vamos Ala Miren Salió Otra Ya van Tres saliendo Esta calidad Está saliendo Mero calidad Vamos Yo ya lo miro Mero calidad Yo creo Yo creo que Miren Miren Las babitas Dani Mentira Tres saliendo Dice la red Miren Ahí va la otra A la boca Y a la hora Se le queda Dice la vida Ay Este es lindo Viste todo Dijo Dijo Mano Chico Don Chico Dijo Ajá La gran Tesoro Vale oro Dijo Cabal Que nieto No vale oro Para las abuelas Del día De hoy Ahí va la otra Ah la gran Salió otra El nuevo diseño Con amor Para él Vamos a dejar Por acá Este videito Cuando terminemos De Cuando terminemos De Cuando terminemos De hacer todo Porque ahorita Voy a ir a licuar El tomate Cuando terminemos De hacer todo Vamos a enseñar De como nos quedó Perfecto Síganos Y espérenos A ver Seguimos Ya salieron Va Celestina Ya ya salieron Empieza a servir Pues Ya poquito Nos falta Vean como quedó Esto rico Y esas cuatro Porque están aparte Celestina Porque esos Solo son de queso Son ricos Solo de queso Son Todo le dije Hola dale Que hiciera uno De queso Ajá Y Porque ya no había Yerbitas Para terminar De hacer lo mismo Y que ricas Se ven Vean ustedes Ahí también Deliciosas Bien tostaditas Ajá Así son ricos La de queso Se hace Se derrite El queso Adentro Bien rico Sabe Realidad Sí Te sientes Te sientes Bueno A los niños Uno métalo Porque ellos son Raros para comer Así Sí pues Ahí ya está El repollo Digo Y sigo yo Insisto El rábano El rábano Rabanita alegre Ya le lavaron La baño Tienes hambre De la papa Tienes hambre Sí Sí Ah Los cajitas Dice Ya Ya está La salsita Ya está Creo yo Esa se verenda Hoy Falta Falta primero Sí Y la tenaza Yo por eso tenía La tenaza Ahí Ahí está Estaba Niña Yo lo tenía Aquí encima Que estaba limpio A ella le encanta Lavar los trastes Sale de la pila Vean ustedes Rabanito alegre Será que le gustan Los patos Échale poco Porque los niños Son Así va Ajá Los niños ¿Qué prefieren? Un rábano Vaya mi amor A este el baño Andaba rápido No le gusta Vaya solo así Y a degustar Échale salsas Dale Ahí están Quedaron Exceso ¿Dónde le echan la salsa? Abajo o encima En medio A un lado Yo les sigo A la corriente A la 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 Vean como quedó Solo vamos a ir a sacar el fresco El fresco está en la refri El fresco lo tenemos que ir a comprar Vean ustedes como quedó esto Quedó excelente Vamos a partir una Porque tanta es mi armonía A ver que trae adentro ¿Dónde está? Ya la partí ¿Ese son los de queso? Está son los de queso Oh no se parte Ahí está Ah bien se mira casi Está rica Está caliente Está bien rica ¿Aquí hay uno? ¿Cuántas te sirve? Dos cuatro o cinco Ahora solo me como una Dios cuarte ¿No quieren cortar? Ya ahí está Aquí están los de queso Ya están todos Están los de queso Están los de queso Está uno Aviva Val Aquí está el tuyo Te pongo salsita O solo así ¿Querés salsita? ¿Qué le oye? No Bueno Yo no pedí No te des hambre para comer papá De lo que te perdés vos Está caliente Está rico Ay Tengo temblado los dientes Ah ¿Qué será? Saber va Saber ¿Por qué será? Me lo comí Comía mordida Que a mí enteraron los nervios Se me enteraron los nervios Dijo Bueno muchachas Llegamos al final de este video Gente linda Gracias por vernos Se les quiere Se les agradece Por estar Al pendiente Fueron tres videos De esta serie Espero que nos vean Así es Muchas gracias siempre Saludos a todos Bendiciones Éxitos Y hasta la próxima